El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio Coronel, Gustavo Adolfo Martínez Busto, se ha referido a los hechos violentos que afectan la seguridad ciudadana en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Se presenta el asesinato de dos personas en una invasión conocida como Las Vegas del municipio de Yondó. Realizará un consejo extraordinario de seguridad con el fin de tomar unas acciones administrativas y un fortalecimiento del servicio de policía articulado y coordinado con fuerzas militares. Asimismo, un equipo especial de policía judicial para poder avanzar en la investigación de este lamentable hecho. Es tan delicada la situación de violencia en esa municipalidad antioqueña que un padre de familia grabó un video para pedir a los actores de estos homicidios que no maten a su hijo por ser consumidor de superfacientes y que, en lo contrario, se le dé la oportunidad de resocializarse. A las personas que han perdido familiares por los homicidios, se me han sentido peso. Soy padre de familia y sé lo que esto duele. Me está doliendo a mí, a pesar que, gracias a Dios, no me han matado a ningún hijo, pero sí tengo un hijo en las drogas, lamentablemente un menor de 16 años. Y que, lamentablemente, aparece en este listado donde han muerto estos jóvenes. Pero hoy le digo a aquellas personas que están asesinando a estos jóvenes, que merecen oportunidades. Jóvenes menores de edad, sin oportunidades del gobierno, sin oportunidades del Estado, sin educación, sin comida. Solo quiero que les den la oportunidad a estos jóvenes, que no sigan matando gente, ni de un lado ni del otro. No los sigamos acribillando como unos perros. Ellos no son asesinos. El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, ha lanzado un plan de pago de recompensas a quienes brinden información que den con la captura de los responsables de la violencia en su territorio.